¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo me llamo Ami y soy la doctora Mibi. Y hoy hablaremos de laicaries. ¡Hora sí, empecemos! ¿Qué son las caries? Son unos puntitos negros que empiezan a salir si no te los lavas. Normalmente en las muelas. ¿Cómo se forman? Cuando comemos los alimentos se acumulan leitos en los dientes, la lengua y las encillas. Las bacterias se comen estos leitos y producen ácidos. Estos ácidos les salven poco a poco el diente. Y ahí es donde se hace la calle del TAC. ¿Qué le pasa si no te llevas y lo llenes? Si no tenemos buena higiene vocal, las bacterias se multiplican. Y las bacterias se van haciendo más y más grandes. Hasta pueden llegar a formarse una infección. Y uno mueve la pica de agua de mucho. ¿Cómo se quitan las calles? Para esto es importante ir al diendita. El diendita nos dará un tratamiento para quitar las calles y taparla con un embarte. ¡Consejo! Debemos lavar todos los dientes. Leves es el día. O sea, recuerde cada alimento que comemos. Para que no queden litos en los dientes. Y las bacterias no tengan nada que comer. Así no se formarán las calles en los dientes. Y así no se tendrá que visitar a el diendita. ¿Cómo debemos lavar los dientes? Los dientes de adelante se lavan de arriba y hacia abajo. Las muelas se lavan en círculos. Y los dientes de la parte de atrás se lavan hacia adentro y hacia afuera. También nos debemos lavar las mejillas y la lengua. Si tienes una buena ingeniería, buscarla a sus leyendas sanos, limpios y reducientes. Espero que este documental le haya servido. Y pongan en práctica todos mis consejos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!